Mariano Rajoy continúa hoy con su ronda de reuniones con los responsables de los partidos con representación parlamentaria. El objetivo, recabar apoyos para su investidura. El presidente del Gobierno de las Funciones ha recibido al portavoz del PNV, que ha dicho que su posición, la de su partido, Noemí San Juan, está muy alejada de la del PP. Posturas alejadas entre Rajoy y el PNV, que dice que la anterior legislatura ha estado marcada por el rodillo del PP y por los recursos a iniciativas del Gobierno Vasco. A estas alturas de la película, dice Aitor Esteban, no les vale con una partida presupuestaria o con una competencia. Más dice que sus posturas están muy lejos y que no se plantean, al menos en un principio, apoyar la investidura de Mariano Rajoy. Sí que se muestran dispuestos al diálogo durante la legislatura. Dicen que no han quedado en nada y que están abiertos a que Rajoy les vuelva a llamar. Que seguiremos dialogando, pero estamos en el no. Eso es así. Las posturas han estado tan alejadas durante cuatro años y medio que intentar ahora arreglar las cosas en muy poquito tiempo es prácticamente difícil. Si puede darse, lo desconozco, no lo sé. El tiempo lo dirá. En el tiempo de la investidura lo veo muy complicado. Gracias. Gracias. Gracias.